Los de aceleraciones con la primera y la segunda ley de Newton Veamos el siguiente ejemplo donde se nos da un bloque Estos ejemplos son muy útiles en lo que van a ser los ejercicios de física Ya hemos visto como resolver vectores en sus componentes en dos dimensiones y en tres dimensiones Ahora, lo que tenemos aquí es un bloque de masa, dos kilogramos Y experimenta las siguientes fuerzas F1 en esta dirección con un ángulo de 45 Mide 3 newtons de módulo o de magnitud Y F2 que tiene una magnitud de 5 newtons Y con un ángulo de 30 grados hacia abajo con respecto al eje de las X Lo que se nos pide es determinar la magnitud y la aceleración O la magnitud de la aceleración y supuestamente su posición también Puesto que la aceleración es un vector en física Entonces vamos a empezar a resolver este problema de la siguiente forma Sabemos de nuestros ejercicios de física clásica Que tenemos aquí dos fuerzas que actúan sobre un objeto Para saber la fuerza resultante hay que sumar las fuerzas Sin embargo, como son vectoriales, pues hay que hacer la descomposición en vectores Tengo que la fuerza 1 O mejor dicho, vamos a hacerlo por componentes La sumatoria de la fuerza en el eje de las X Sería la descomposición de la fuerza 1 En el eje de las X Más la fuerza 2 en el eje de las X Entonces lo hacemos de la misma forma Tendría que, para la descomposición de la fuerza 1 en el eje de las X Utilizaríamos los 3 newtons Aquí vamos a ponerlo, los 3 o la cantidad de 3 newtons Al final ya sé que todo va a ser newtons Podemos quitarle las unidades Sería 3 por el coseno del ángulo En este caso mi ángulo es 45 Lo vamos a poner aquí Coseno de 45 grados Más la componente del eje X de F2 Que vendría siendo Como el eje X de F2 es positivo Entonces no hay ningún problema en poner el ángulo de 30 grados como tal Pondríamos la magnitud que es 5 newtons Coseno del ángulo de 30 grados Si esto lo pongo positivo No pongo menos 30 grados Porque no importa Más 30 o menos 30 me va a dar la misma Ya que la magnitud de este vector en el eje X Vemos que aquí está la posición del eje X Está en el lado positivo de las X Entonces resolviendo todo esto Vamos a hacerlo por partes El coseno de 45 Me da punto 70, 71 O podemos mandarlo todo directo en la calculadora Es decir, tengo que poner 3 El coseno del ángulo 45 Más 5 El coseno del ángulo de 30 Y esto me da la sumatoria en vector La sumatoria de la componente en el eje X de la fuerza Sería 6.45 Entonces la sumatoria de la fuerza en el eje X sería 6.45 newtons Luego, para la otra Sería la sumatoria de las fuerzas en el eje Y Que es exactamente la misma relación Necesito la componente de la fuerza 1 en Y Más la componente de la fuerza 2 en Y Para hacer las componentes no utilizo el coseno No utilizo el seno Entonces sería 3 newtons El seno Sí, ya no voy a poner esta parte 3 newtons el seno De la fuerza 1 Que vendría siendo 45 grados Más 5 newtons El seno de Y aquí sí es algo importante Esta magnitud Sí, como tal En el eje de las En el eje de las De las Y Es negativa Entonces no puedo ponerla acá más Tiene que cambiarlo a menos Y poner menos 5 Seno de 30 grados Para especificar bien la operación Y vamos a ver que nos arroja Y lo que tenemos es una fuerza de Menos punto 37 Que vamos a poner aquí La sumatoria de la fuerza en el eje de las Y Sería de Menos Punto 37 Newtons Ok Rectificamos el cálculo Podemos ahí incluso En lugar de poner 30 grados Podemos ponerle acá el El negativo Sería 3 Seno de 45 Del ángulo de 45 Más 5 El seno Y en lugar de poner 30 Pondría yo Menos 30 Rectificamos que de esta forma Me da lo mismo Menos punto 37 Newtons Y ahí está Ya tengo las componentes De la fuerza X Y las componentes De la fuerza Y Las cuales voy a requerir Para lo siguiente Estas dos componentes Exactamente Como tal Ya las sacamos Aquí las voy Las voy borrando Voy borrando esta parte Para conocer Las componentes De la aceleración Necesito recurrir A la segunda ley De Newton En su forma De componentes rectangulares Es decir La segunda ley De Newton Sabemos que es Fuerza igual a Masa por aceleración Despejando la aceleración Que son vectores Me daría La sumatoria De la fuerza En un eje En X Por ejemplo Sobre la masa En este caso Yo quiero La aceleración En la componente X Tendría que utilizar La fuerza De la componente De X De la fuerza Resultante Y para la aceleración En su componente Y Utilizo la sumatoria Total De la fuerza En la componente Y Sobre La masa Entonces Aplicamos eso Siguiendo Que quiero aquí Calcular La aceleración En el eje X Necesitaría yo Los 6.45 Newtons Sobre La masa En este caso La masa Me da que Es de 2 kilogramos Hay que tener Mucho ojo Con las unidades Los newtons Los newtons La descomposición De los newtons Es Kilogramo Por metro Sobre segundo cuadrado Kilogramo Con kilogramo Se anula Y lo que me quedaría Sería una aceleración Entonces tendríamos Que es 6.45 Ok Entre 2 Kilogramos Me da 3.22 Entonces marcamos aquí Como 3.22 Metros Sobre segundo cuadrado La aceleración En la componente Del eje X Para la aceleración En el componente Del eje Y Hacemos exactamente Lo mismo La aceleración Del eje de Y El componente de Y Sería Este valor Menos 0.37 Newtons Sobre La masa Dos kilogramos A lo cual Me va a dar Sería 0.37 Entre 2 0.185 Negativo En este caso La aceleración En el eje de la Y Es negativo Sería Menos 0.185 0.185 Es metros Sobre segundo cuadrado Y ya tengo Las dos componentes De la aceleración Ahora ya solamente Me queda Ya sabemos Que la aceleración Tiene los componentes En vector Del eje X Con esta magnitud Y del eje Y Con esta otra Ahora ya Únicamente Lo que me queda Es Saber Cuál es El módulo ¿Sí? Y De la aceleración Y su posición Exacta Por eso Procedemos A realizarlo Aquí arriba La aceleración En el módulo ¿Sí? La podemos calcular Con nuestras Componentes De vectores En este caso Sería Los 3.22 Sabemos que va Al cuadrado Más Los Menos .185 También sabemos Que va Al cuadrado Y de esta forma Me va a dar La magnitud De la aceleración Lo hacemos Con la calculadora Sería 3.22 Al cuadrado Más .185 Al cuadrado Esto me da 10.40 Y luego La raíz cuadrada Nos da 3.22 Exactamente ¿Sí? Algo así Me va a dar Muy aproximado 3.22 Y ya sabemos Que son Métros Sobre Segundos Cuadrados Entonces Con eso Ya tengo Mi magnitud En la parte Vectorial De la aceleración Lo otro Que era Recordamos Que era El ángulo De la posición Y lo encuentro Con La tangente Inversa De La parte De la Aceleración En el eje Y La componente En el eje Y Que es Menos .185 Sobre La parte De la aceleración En el eje De las X 3.22 Siempre Debemos Recordar Que esto Yo lo hago Digamos Mentalmente Pero hay que Recordar Las fórmulas Entonces Sería Sería Una cantidad Negativa Sería Menos .185 Entre 3.22 Esto me da Menos .05 Y luego Aplicamos La tangente Inversa Para calcular El ángulo Que me da Menos 3.2 Grados Entonces La tangente Inversa O mejor Dicho El ángulo Me da Menos 3.22 Grados Y ya Tengo Los resultados Y las Componentes En aceleración Tengo La aceleración En su Magnitud Y en su Posición Y de esta Forma Hemos resuelto El problema Utilizando Las leyes De Newton